Gloria Inés Jiménez, soy comerciante informal de la plazuela de San Ignacio. Muchos, muchos, muchos años laborados acá, muchos, que pienso impotencia. Los que no marchan es porque no están de acuerdo que las marchas sean con violencia. Y los que marchan, los que marchan es porque les gusta la violencia y crear el caos. Lo que digo es, no estoy diciendo porque las marchas se deben de hacer y se deben de protestar, pero de una manera pacífica y con respeto. Las infiltraciones, pero ante todo el daño que le hicieron a la ciudad. Un buen diálogo. Un buen diálogo y que haya respeto, siempre el respeto por delante. Que seamos una fuerza, que seamos una fuerza, que nos unamos, pero para el bien, para el bien, para construir país y para construir ciudad. Igual, para escucharlos, para siempre, para escucharlos y poder debatir, con lo cual ellos no están de acuerdo. Yo amo todo, yo amo todo lo de mi país, yo amo, de hecho, por algo Dios me dio para nacer acá, de Colombia y de Antioquia, no siendo de Antioquia, sino de Manitales. Pero yo amo mi país, con sus problemas y cosas. Ese fue el país donde yo nací y el que tengo que amar. No conozco otro, no conozco otro más completo y más hermoso que esta belleza que tenemos. Que lea, que conozca su pedacito, su terruño, para que aprenda a amar y a respetar de dónde nació, de dónde es, amar sus orígenes y su esencia. A un joven, pues ya es difícil, porque son mentes, ya que están como muy... Tienen un pensamiento ya muy diferente, ya ellos son los que dominan, los que opinan. No entienden ni oyen razón, pero siempre habrá, no faltará quien sí escuche. Y escuche para bien, para acabar de formar un país bien. Yo creo que a ellos no hay que decirles nada, porque ellos vienen con una tradición mía. Ellos vienen con una tradición, y esas tradiciones son las que han seguido de generación en generación. Y esos son los que han hecho grandes, que el país sea grande y que sea bien. Palabras de amor, de paz, de tranquilidad, que todos estemos armonizados. Que no hay necesidad de que haya violencia, no. Que todos estemos y pensemos pues como para dónde vamos. Entonces caminemos hacia la misma parte, hacia un progreso bueno para el país. Si yo marcho, es porque quiero que haya soluciones y porque yo quiero tomar parte de la solución. Pero de una manera pacífica. Y si no marcho, es porque también siento mucho respeto hacia los marchantes que van. Pero siempre también, en mi mente está acompañarlos. Si, pero no con violencia. Que se marcha por pedir, por hacer el pedido del que el gobierno ha quedado mal. Si, la inconformidad no se expresa con violencia. No se expresa con violencia. Se expresa marchando y haciendo plantones, pero en silencio. Yo creo que esa es la mejor marcha, es la mejor protesta. Y también si hay manera de expresarse, claro. Para eso estamos. Para expresar todas las inconformidades que hay. Pero no con violencia. Eso sí es reiterativo. Tres deseos. Yo creo que el primer deseo sería que haya paz y armonía entre nosotros. El segundo, me quedo corta, me quedo corta de palabras porque son tantas cosas buenas que uno le quiere dar al país. Que todo sea justo, ¿no es cierto? Que para todo sea justo e igualitario. Que todos estemos, que todos estemos, o sea, que todo sea repartido como debe de ser. De una manera justa y equitativa. Yo no me siento vulnerable. Yo no puedo decir por qué. ¿Por qué voy a decir por qué? Porque yo no estoy esperando nunca que a mí el gobierno me tiene que mantener. Yo no soy vulnerable porque yo nunca espero que el gobierno. Yo siempre he salido a conseguirme mi trabajo de una manera honrada y decente. Yo creo que los vulnerables son aquellos que siempre están esperando que les den, les den y les den y no hacen nada por ellos. Que todo tiene que ser regalado. Y todos tenemos que, todos tenemos que esforzarnos a conseguirlo cada uno, lo que nos toca conseguirnos para el sustento. De pronto sí, ellos sí son vulnerables. Son vulnerables, claro que sí. Yo siempre lo he dicho. Que haya paz y tranquilidad. Armonía para todos. Ay, con mi ciudad. Ay, que la gente despierta conciencia y que haya, y que haya ese amor tan grande que uno siente y que Medellín vuelva a ser esa tacita de plata que fui. Yo sí, gracias a Dios sí. La compasión yo no la comparto porque no me gusta que nadie me compadezca. Duro para aquel que le gusta que lo estén compadeciendo y sobre eso se está alimentando. Y yo digo que es mala, la compasión es mala. Para mí es mala. Yo no. No, compasión por mí no. Que no sienta que se averrajo y que se adelante y que me está esperando. Recibiendo a toda hora beneficio. Demen, demen, demen. No. Tienen que salir. Es que nadie tiene porque somos seres tan completos y tan perfectos. No tenemos por qué tener compasión y que nos tengan compasión menos. Ni lástima, mucho menos. Yo creo que está mal en Colombia. Mijo, por Dios. Yo creo que muchas cosas porque no hay conciencia. No puedo decir que todo, pero como están las cosas, como están las cosas, como están las cosas. Yo creo que está mal que la gente en estos momentos no tiene conciencia. Estamos totalmente inconscientes hacia todo lo que está. No hay conciencia para nada. Todos están por los lados diferentes, pero no van por el camino que tengan que ir. Para mí creer es dudar. Yo digo que todavía hay gente muy buena que cree en este país. Todavía hay gente buena que cree en este país. Y que por eso es que el país no ha llegado a los extremos que tiene. Porque todavía hay gente que ama y hace mucho por el país. Pues debe de haber un pronunciamiento. Pero yo creo que el paro ya debe de haber terminado. No más paros. Que dentro de todo lo que pidieron en el paro, que son un cambio total, que se dé. Y no puedo decir que para no levantarlo, porque nosotros tenemos que seguir adelante y no podemos seguir deteniendo la economía. Tenemos que seguir adelante, adelante y adelante. Que debe de escuchar al pueblo, que marchemos pero con paz y con tranquilidad, sin hacerle daño a nadie y sin dañar los patrimonios culturales de la ciudad. ¡Caos!